Xx Y sejan de caer, es como un... Y si hermanos, este vídeo es tan épico que hasta Donald Trump ha venido a verlo Xx 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 What's up bro? Bienvenidos de nuevo al canal Eh, a ver, he estado dos semanas sin subir vídeo Es por algo, es por algo Mirad, Trump me tenía secuestrado Xx Vale, no sé si sabéis que en The Mask House Hicieron una súper oferta Básicamente en Halloween Que estaban estas máscaras súper baratas de precios Pues ahora vais a flipar hermanos Como se cierra la puerta La cosa hermanos es que A mí me gustan los disfraces para vídeos Aparte ahora viene carnaval y está bien épico Y mirad el disfraz que yo voy a llevar Aparte, he visto los precios en Amazon Estaban épicos, ok Pero os dejo en la descripción una página web Que todo está mucho más barato Pero solo por 24 horas, o sea Me han dicho, Logan, ¿eres capaz de andar a la chinga la página? Me he dicho, hombre La cosa hermanos es que nos han retado A ver cuánta gente puede entrar ahí dentro Tumbar la página Y os digo, la máscara súper súper bien de precios Súper oferta, solo durante 24 horas Y aparte, este disfraz y muchísimo más También, y hay gente que ya lo tiene ¿Por qué? Porque lo dije por Instagram Y básicamente deberías de seguirme Porque si no, no te enteras de estas cosas antes que nadie Porque me dijeron, a ver, vamos a probar con Instagram Y ahora vamos a probar con YouTube Así que os dejo un link en la descripción Está la máscara súper barata Súper bien de precio Un montón de disfraces Y ya os digo, este es mi favorito Pero hay un montón más Que veréis por el video y yo Así que id al link de la descripción Pinche maco ¿Y qué vamos a hacer en el video de hoy, hermanos? Con Instagram Que por cierto, tenéis que seguirme por favor Porque si no, no enteráis de nada Os dije que eran estas cajas Mirad esto Y son Son bolas de plástico Todo eso que veis allí Todo esto que está aquí Bolas de plástico ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar mi habitación entera de bolas de plástico Mirad que locura O sea, mirad todo esto Wow, hermanos He limpiado todo el cuarto Solo he dejado las cosas más útiles Como una campana para... Creo que es desayunar He dejado un Georgie He dejado todo esto vacío Porque si creéis O sea, todo esto es como siempre O sea, creéis que la ligo cuando lo hago Pero más se lía cuando hay que quitarlo Y a todo el mundo le gusta hacerlo Pero no a todo el mundo le gusta quitarlo Por ejemplo, a ti te gusta comer Pero no te gusta fregar los platos Entonces cojo y te mato Mira como lo hago, pato Muy por la cara Bueno, básicamente Esa es la zona O sea, todo el cuarto Todo esto va a quedar lleno de bolas Así que voy a reunir A toda la squad Como los Power Rangers Y... Y vamos a patar el cuarto Así que ya estamos todos hermanos Vamos a dividirlo en dos equipos Dos están abajo Dos estamos arriba Y... Te decía una frase épica La más épica que tenía Y tío, no es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita, tío Somos los vengadores Ante la duda La más madrugadora Sí Yaman Youtuber ¡Ja, ja, 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 ja Ahora nos dejamos todos los demás No, 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 no Bro, hay muchísimo Bro No, 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 no Pues visto la de bolsa de basura que hay, bro No, no, no Estoy solo Estoy solo Vale Primera bolsa Yo ¿Por dónde empiezo? Al suelo Al suelo, bro En serio, de verdad ¿Qué coño ha pasado? ¡Ah, ya lo sé! ¡Algivantación! ¿Lo ha hecho? A muerte, no, sin miedo ¡Sayo de las manos! ¡Ay, demasiadas! ¡Sayo de las manos! Se viene al cuarto entero Hasta arriba Claro Esto se va a ir muchísimo De la cara Claro, podemos llegarse aquí Mamá, si he hecho algo mal No me arrepiento de mis pecados ¡Qué cojones! ¡Idiós! ¡Qué cojones! ¡Idiós, mira, que lo llame! ¡Idiós, bro! Logan, súbete tú con todas las cosas que puedas Venga, va ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, volá, 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 volá ¡Vamos, tíralme! ¡Vamos, dale, volá, volá, volá! ¡Tíralme, volá, 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 volá Una hue Creo que se ha ido de las manos hace rato Me he puesto el gorro detrás para disimularlo un poco Pero igualmente Pero te ponte lo bien Que tienes la rejilla Yo, bro, pero si el pelo este lo tengo para abajo Que parece el de un caballo Vale Se está liando mucho, nada, güey ¡Cállame la pensión! Se ha liado muchísimo, bro Se ha liado muchísimo Bueno, seguimos Pero muy Nada se ha liado tanto de una vez Nada se ha liado tanto de una vez Esperad, una lucha de bolas Siempre refrescante Siempre a la mejor hora Si rima, es que tiene sentido Por cierto, pronto, chicos, llegará de nuevo el ascensor S cargado hasta arriba de bolas Eh, creo que no nos hace falta más En fin Eh, de momento, eh, os digo Eh, he comprado unas Es una lucha Buah No dejan de caer Es como un Un kaki de bolas Esto se ha ido de la mano, bro Total Mira lo que hay aquí Hemos traído una buena carga, eh Pero mira lo que hay aquí Quítos, chulo Sabe de las manos muchísimo ¡Subid ya! ¡No subáis más! ¡Sobra mucho! ¡Subid! No sé, ha ido de las manos hace ya como, no sé Al principio del vídeo Vale, esperad, creo que he encontrado Un alienígena entre las... Por favor, que no subas más, eh Que no subas más Vale, reacción Abre ¡Mirad esto! Bro, salió de las manos ¿Ahora cómo salís? Bro, hace rato que salió esto de las manos, tío ¡Lo da! Se traía muchísimo ¡Qué locura, qué locura! Hace rato que esto salió, bro Hace mucho rato que esto se ha ido, bro ¡Solz! Voy a buscarte, hermano Mira, espera, espera, lo ganas Tío, Adriana Tío, aquí Tío, aquí viene abriendo serpiente Tienes cuidado que hay una serpiente ahí dentro Tengo una serpiente Vale, una cosa En el próximo vídeo Veremos la serpiente que hay Dentro de la... Tío, no Tío, esto se está liando, creo que demasiado Tío, en el par de Samsung ahí, coge el agua ¡No! Jesús se está liando muchísimo Vale, ya solo quedan 38 cajas ¡Eh! Chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de la super piscina en el cuarto ¡Os quiero! ¡La polla! ¡No, amortiguo nada! ¡Me partió en 8! Me dijeron que no sabía nadar Y ahí nadé hasta tu corazón Es que mira, nos ponemos enterrados todos De repente desapareció también No sé, me ha desaparecido No sé, me ha desaparecido el todo, eh Bro, hay muchísimo ¿Y queda más? Sí ¿No quieres ver como yo desaparezco? Sí, pero aquí toca el suelo, eh Esto es para despelecranza Yo tengo que decir que desde la cámara me ha dicho mucho el macho Pero he tocado el suelo He tocado el suelo He tocado el suelo Me he partido en 8 No, no te da miedo Nada, perfecto ¡Oh! ¿Has puesto aquí? El cuello la ha doli un poquito No, no me ha chocado ¡No! Esto es como va a picar el cuello ¡No! ¡A la mierda el hombro! ¡El hombro! ¡Espera, mira! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, hh! ¡Oh, ahhh! ¡Ahhh, hh! ¡Ahhh, hh! ¡Ahhh! Y sí, hermanos Este vídeo es tan épico que hasta Donald Trump ha venido a verlo Quiero que se note el apoyo porque este es un tipo de vídeos que se invierte un montón Que se revienta la casa y si queréis más vídeos así 100.000 likes en este vídeo y tú si estás viendo el canal Porque he visto que un 60% de la gente que me ve no está suscrita Si tú eres una persona de esas que no está suscrita al canal y quieres seguir viendo estas locuras Pues suscríbete al canal y 100.000 likes para seguir haciendo vídeos como este Ay bro, look at this Ay por cierto, recuerda que en la descripción tienes el link para conseguir todo esto Durante 24 horas a mucho mejor precio, o sea una super oferta Ve abajo o el señor Trump te secuestrará Y él no quiere enfadarse, eh Olíquenla en la descripción, chao Ojo de Dios ¿Eh? ¡Hazle un mensaje!